Buenas, 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 Ágora Popular, hoy 21 de septiembre de 2022, saludos a todos en el Perú y en el mundo. Fuente, lo que le voy a hablar, dos cositas y me retiro ya porque han venido ya varios oradores. Dos cositas, uno, Fuente, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPES, búsquelo, ya. Entonces sí, efectivamente hay un financiamiento a los partidos. Entonces, ya pensemos cada uno si están de acuerdo con eso o no. Yo particularmente no estoy de acuerdo, ya, no estoy de acuerdo. Entonces, ya tengo las cantidades, entren a OMPES, ahí lo van a encontrar, pero más o menos para que tengan alguna idea, ya. Acá está el partido de Keiko Fujimori. Entonces acá hay, del 2017 al 2019, 12 millones. ¿Ah? ¿Qué les parece? El Estado le da 12 millones en ese periodo. Después, al año 2021, el Congreso duró poco tiempo, ¿cierto? Entonces como duró poco tiempo, solamente le dieron 2 millones. ¿Ah? Porque después se cortó el Congreso y nuevas elecciones, ¿no? Del 2022, ahora, en este periodo, le corresponde casi 10 millones. Hermanos, ¿se lo merece? ¡No! Claro, claro. Se podría decir legalmente, como es una ley, esta es una ley, ¿ah? La ley de financiamiento de partidos políticos. O sea, es legal, ¿ya? Es legal, ¿ya? Pero, ¿se lo merece? ¡No! Acción Popular también ha recibido dinero. 4 millones, el 17 al 19, el 21, el 2021, 2 millones y medio. Y para este periodo le corresponde 8 millones. ¿Ya? Fuente, Oficina Nacional de Procesos Electorales. La OMP ha sacado esa información. Porque están investigando, eso me parece interesante, me parece muy bien. ¿Qué hacen con ese financiamiento? ¿Ya? ¿Qué hacen con ese financiamiento? Hasta ese partido de los religiosos, ¿cómo se llama? ¡FREPAC! Ah, FREPAC. Hasta FREPAC ha recibido 2 millones. ¿Qué harán con ese dinero? Esa es la incógnita, ¿no? Y eso es lo que el OMP está denunciando, ¿no? Ya, este es el partido de Acuña. 5 millones, 2 millones, 7 millones. Pero el partido de Perú Libre no se queda atrás. Y también han dado sus 10 milloncitos, periodo del 2022 hasta 2026. Ya, él tiene sus 10 milloncitos. Podemos, ¿es el partido de quién? Pepe Luna. Pepe Luna, Gustavo Reste, ¿no? Pepe Luna, Gustavo Reste, 2 millones y en este periodo 6 millones. Hay mucho dinero. En total a todos los partidos que han pasado la valla. Porque, ¿cuál es el requisito? El requisito de premiarlos, porque esto es un premio, no es que hayan hecho leyes a favor del pueblo. No es que hayan desarrollado el país. El requisito es que pasen la valla. Ese es el requisito. Tienes tu partido escrito, participas en el proceso electoral, pasa la valla, toma tu millón. Tus buenos millones. Y ahí están, pues, comprometidos varios partidos. En total, ¿cuánto ha destinado el Estado? ¿Con el dinero de quién? De todos los presentes. 138.461.995.50 céntimos. Hasta con céntimos han sacado. Esto, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, de acá sale el sueldo para ellos. Entonces, están felices, pues. Cámenes, los votos somos los que padecemos. Y estos sinvergüenzas, después están pidiendo, porque me lo pidieron hace dos días, para que yo sea la persona que se encarga de los votos. ¿Cómo se llama? Personero. Personero. Está loco, ya no, ya. Ya, llegamos a darle a Pedro Castillo en la segunda vuelta. Le llevamos, claro, 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 estabas tú, me acuerdo, estaba acá el amigo, este, Beto. Llevamos a juntar mil personeros. Y de nosotros mismos le hicimos una bolsita, no sé si ustedes se acuerdan, le hicimos bolsa, y de ahí hicimos comida. O sea, nosotros hasta comida le dimos a nuestra gente. Y nadie nos dio un sol. Yo con eso no estoy diciendo que espero que me den. Pero, viendo esto, ¿no? Mira, millones por aquí, millones por acá. Pero Llevés también recibe millones. Podemos, todos reciben millones. Y nosotros vamos a seguir siendo los cojudos. ¿Ah? Que yo voy a hacer el papel de cojudo. No, acá hay plata. Y cuando me dijeron para que sea personero, me dijeron, estamos buscando gente que se ponga la camiseta y que no esté cobrando. Porque lo que vamos a hacer es por el bien de Lima. ¿Qué tal, Floro, no? Seguro yo lo voy a atracar, pues. Dos. Para ir ya retirándome. Esto pone ahí, por favor. Ahí. Ya. Para ir retirándome. Dos. Mira. Al señor Gonzalo Alegría. Le han hecho una fama, pero de violador. Y ahí hay dos cosas, ¿ah? Puede ser cierto, puede ser mentira, puede ser armado. Tantas cosas, ¿no? Armado. Ya, lo que quieran. Escúchame. Pero él tiene, él tiene que, hoy mismo, ¿ah? No tiene que pasar más tiempo, ¿ah? Ahorita mismo. Él tiene que hacer su argumento, dar su argumento de lo que se está diciendo contra él, es falso. Ya, él lo tiene que hacer ahorita mismo porque eso avanza y crece. Entonces, si él hace, si él hace el descargo, hoy tiene que darlo, si hace el descargo, entonces las posibilidades que él esté tentando la alcaldía de Lima están a la mano, porque es fácil, él, todos nos vamos a dar cuenta que se está, que lo están, este, acusando una guerra sucia, ¿ya? Ese sería por un lado. Pero si no hace su descargo, hay una denuncia, ¿le he visto? Hay una denuncia. Ya, pero él tiene que hacer su descargo, porque tiene que decir, pero mi hijo es loco, mi hijo es fumón, qué sé yo, no sé, ¿ya? Pero el hecho es lo siguiente, si no hace su descargo, entonces da pie a que se le venga encima y prácticamente esté descalificado, ¿ya? Esté descalificado. Entonces tenemos que ver una alternativa frente a ellos. Yo, ¿dónde está a gusto? Toma, tenés a gusto, esto es para ti. Entonces, yo tengo la siguiente reflexión. Porque es el enemigo número uno de la libertad de expresión. Porque es un tirano. López Aliada, mejor lo deciría. Roberto, ¿no? Rafael. Rafael. Rafael López Aliada, es que como siempre le dicen porque, yo me quedo con el mismo menú, yo más porque. Rafael López Aliada es el enemigo de la libertad de expresión. Él es el enemigo del ágora popular. Él lo ha dicho innumerables veces, ¿ya? Él lo ha dicho que nos va a sacar. Ha dicho mogrosos, ha dicho vagos, ha dicho terrucos, así nos, cochinos, así nos ha dicho todos los que vivimos acá. Y no saben que muchos venimos de laborar y es por eso que a veces venimos de tal manera. No venimos a una fiesta, ¿no? Venimos después del trabajo. Yo conozco muchos acá, vigilantes, etcétera, funciones. Pero este señor nos ha declarado la guerra. ¿Ya? Entonces, si este señor gana y las posibilidades, como posibilidades está ahí, adiós. Adiós. ¿Ya? Adiós. Entonces, yo te voy a decir, no te voy a decir por quién debes votar. ¿Ya? Pero sí te voy a decir por quién no votes. ¿Ya? Y definitivamente, por el que no debes votar, es por Rafael López Aliaga. ¿Ya? Por él no debes votar. Dile a tu familia que el ágora popular está en peligro. Pero, si gana López Aliaga, el ágora popular está en peligro. Nos van a echar, nos van a votar. Claro que no va a ser fácil para él. Porque vamos a hacer resistencia. No va a ser fácil para él porque vamos a guerrear, vamos a pelear. Y le vamos a hacer la vida imposible. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pero, eso también va a costar golpe, violencia, agresiones, denuncia. La comisaría va a aceptar la denuncia de los serenazgos o fiscalizadores que él mande. Porque Rafael López Aliaga, él no va a venir acá. Ah, el que va a ir a amar a Ali y le va a decir, oye, vayan para allá y bótenlo, usando sus palabras, ¿no? Bótenlo a esos mugrosos. Bótenlo a esos vagos. O sea, que vendría a ser, este, nosotros, ¿no? Eso es lo que él dice de nosotros. Entonces, hermano, este va a ser la parte más polémica. Augusto, está tomando atención, ¿no? Esta va a ser la parte más polémica porque, en su momento, Augusto del Conga se hizo una reflexión al respecto. Y vamos a ver si nos resulta esa estrategia, ¿no? Porque lo veo ahora, ahora con esta, lo que está pasando, y es otro panorama. Y es otro, cambió el panorama anterior. Porque está bien golpeado este señor Gonzalo Alegría. Tiene que hacer su descargo de una vez. Entonces, la estrategia es la siguiente. Debemos ver a alguien que está cerca de Aliaga, y la cosa es que Aliaga no gane. La cosa, hermanos, es que Aliaga no gane. Porque si no, nuestros votos van hacia alguien que está muy rezagado, porque en la vida vamos a votar, pues, ¿cómo se llama este jovencito? Forzay. Forzay, en la vida vamos a votar por él, pues. Y tampoco por los que están, pues, con 1.1, 1.0, no sean malos. Vamos a perder nuestro voto. Vamos a perder nuestro voto, pues, con 1.1, 1.0. Bueno, entonces, eso justamente te estoy haciendo referencia. Tenemos poco tiempo en pensar, porque los votos, ¿a dónde se irán? De Gonzalo, ese sería uno. Pero como está así prácticamente empatado, López Aleaga con Urresti. Si López Aleaga capitaliza todo esto y dice, no, mire, así son las izquierdas. Esos son violadores, esos son abusadores. Entonces, y puede subir un poquito, fundamento un poquito más. ¿Quién conoce Comas? Saludos a mi barrio, kilómetro 12. Nunca los saludo, discúlpeme, yo soy de Comas. Saludos a todos mis vecinos, a Luis, Wilber, en fin. ¿Quiénes son de Comas acá? Ya, solamente hablando de Comas, ¿ah? ¿No es cierto acaso que en todo el recorrido por la avenida Tupac Amaro hay paneles solamente de Rafael López Aleaga? ¿Sí o no? Ya, San Juan del Oligancho, el distrito más grande, hay también gran publicidad. ¿A Rafael López Aleaga? Entonces, acá la... ¿sí o no? Por todos lados. ¿En todos lados? Acá nomás hay uno grande. En todos lados también uno grande. Ya, en todos los distritos. ¿Y cuánto, saben ustedes cuánto cuesta la mensualidad? Aproximadamente está 10.000 dólares. Ya la publicidad al mes. Ojo, por un panel. Busca punto... Empresa punto azul y dile, oye, quiero contratar tus servicios. Y te va a decir, por ahora, no te vamos a alquilar los paneles, porque... paneles publicitarios, porque están alquilados. ¿Quién lo ha alquilado? Rafael López Aleaga. Entonces, él tiene todo el instinto, prácticamente, el monopolio de la publicidad. Ahí ha puesto su nombre. Y la gente, escuche, nosotros somos entendidos ya. Sabemos, conocemos. No nos van a engañar en política. Pero la mayoría de la gente, ¿por quién vota? Vota por los conocidos. Entonces, le han hecho conocidos a López Aleaga. Por eso, la cosa, la cosa está... Acá, ayúdame. Acá, ayúdame, ayúdame. Siempre ayúdame acá. Ayúdame, permanentemente ayúdame. Porque la cosa... La cosa está fea. La cosa está en peligro. La situación de Urresti, con Aleaga, está ahí nomás. ¿Ya? Cualquier situación que se presente... Ojalá, pues, que no sea esa situación, donde López Aleaga sea alcalde. Alcalde, porque si es alcalde, una bronca a muerte, ¿ah? Bronca a muerte. Hay una experiencia como la de Castañeda Locio. Castañeda llegó, nos amenazó, llegó, nos votó. Y cerró la plaza. Dos años. ¿Se acuerdan de eso o no? La plaza estaba cerrada. La plaza San Martín estaba secuestrada. La plaza San Martín estaba silenciada. Todo cerrado. Tú no podías entrar. ¿Estoy mintiendo? Es la verdad. ¿Y a dónde nos votaron? Nos votaron a Quilca. Y de Quilca nos votaron a la plaza Francia. Y de la plaza Francia nos votaron a... Por acá, una calle que ni conozco el nombre. Hay una callecita... Por lo que ahora es el Banco de la Nación. Y hay una callecita donde venden monedas. Ahí nos votaron. O sea, fíjate de dónde nos sacan de acá, de acá, de acá, de acá. Prácticamente nos querían desaparecer. Pero no desaparecimos. Entonces, hermanos, ya es decisión de ustedes. Yo creo que lo que dice Augusto de Congas es acertado. No nos queda otra. Alguien que le dé pelea. Urresti. Amálense conmigo. Evalúenlo bien. Ya. Evalúenlo bien. Este señor tiene mucho cuestionamiento. Sí. Pero hay muchas personas en torno a Urresti que tienen bastante familiaridad porque han venido al Ágora. Entonces, por ahí, no hay esa amenaza. O si no pregunto, ¿Urresti ha amenazado al Ágora Popular? Entonces, tenemos esa ventaja. ¿Ya? Y el único que le puede dar pelea por el momento, yo veo a este señor Urresti. No veo otro. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Listo! Ahora sí. Rápido. ¡Puesta el palo para el hermano jovenal! Ah, espera. Quiero que la policía... Disculpa, repito, disculpa, disculpa. Dame el plugin que repite lo más. Disculpa, disculpa, disculpa. Plugin que repite lo más. Me interesa. Me interesa. Me interesa. ¿Por qué vendo mis folletos? ¿Por qué vendo mis libros? Porque ese es mi financiamiento. Esto que vendo yo es la manera de financiarme. A mí nadie me da ni un sol. Contra mis personas también han hecho una campaña sucia. Dijeron primero que la motocicleta que tengo, eso me lo dio Bermejo. Mentira. Bermejo es recontra... Tacaño, duro. Ya, este no ha dado ni un plumón. Después dijeron, como no le ligó, Pedro Castillo, Pedro te ha dado este... Pedro te ha dado la moto. No me puede dar nada. ¿Saben por qué? Primero, que no se lo voy a recibir. Segundo, porque soy muy crítico. Y prácticamente desde el día sábado al presidente Pedro Castillo, yo le he dicho traidor. ¿Ya? Por ese documento, consenso por el Perú. Consenso por el Perú. Entonces yo le he dicho traidor, ¿cómo él me puede haber dado algo? Y yo soy siempre muy crítico hacia él. No entiendo. A ver, explíqueme. Entonces las cosas que yo logro es con mi sacrificio. ¿Ya? Por eso yo vendo mis folletos, vendo mis libros. No es por otra cosa. Entonces comprándome mis libros que están acá, estos que están a este lado, y mis folletos que están acá, me estás financiando a mí. Y necesito ser financiado. Estoy hablando en lo particular, en mi persona. Y necesito estar financiado para poder mover todas estas cosas que están acá. En mí le cae la responsabilidad del local que tenemos. Ya ni siquiera la asociación cubre todo. La asociación Adoro Popular no lo cubre todo. Entonces hay pagos que hacer. Hay luz, hay vigilancia, hay agua, tantas cosas. Y eso corre en la mayoría de veces de lo que yo vendo mis folletos. A mí nadie me regala nada. ¿Y saben cómo me retribuyen ustedes? Adquiriendo mis folletos y adquiriendo mis libros. Esa es la forma por la cual yo vendo mis cosas. No es otra. A mí nadie me financia. Dicho eso, acá tengo. Este es el documento que más promociono yo. Planenca. Ahora, quiero saber, alten la mano. ¿Quiénes ya adquirieron el Planenca? Alten la mano. ¿Quiénes ya adquirieron? Ya, hay varios que no han adquirido todavía. Hermana, última vez. Silencio total. Por favor, silencio. De cuenta que no existen atrás. Acá estamos saliendo en vivo para todo el Perú y el mundo. Acá no estamos, acá no nos estamos, este, haciendo vida social. Yo no hago vida social, no me interesa. Ya, los que han leído y que han alzado la mano, y he visto algo de ocho, ocho he contado. No, léelo. No lo adquieras solamente así por, ¿no? Porque está Velasco Alvarado. Adquírelo porque te vas a dar cuenta la falencia de Pedro Castillo. Nada de lo que dice acá es que cuesta Pedro Castillo. Por eso desde este espacio le he dicho a Pedro, Pedro, bota todos tus asesores y contrátalo a este señor que está acá. Pero este no te va a cobrar nada. Solamente cinco soles este esto. Cinco soles, léelo, ahí está tu asesor. Y a todititos esos parásitos que están ahí, bota los zapatadas. Y este va a ser tu asesor. Porque, léelo, este es para el desarrollo del Perú, y acá absolutamente nada de lo que hace Pedro Castillo está acá. Y debería estar, todo lo que está acá debería plasmarlo Pedro Castillo, pero no sea señora de los 31 puntos. ¿Ya? Plan Inca. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! Fuerte palmas para juvenil. Amigos, amigos, a ver, apoyen por favor con el plan Inca. El asesor, el futuro asesor de Pedro Castillo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos del Perú profundo, a todos los hermanos del extranjero. A Juanita Rondinel, a Mary Laura, en Italia, en España, a Luis Ríos, a... 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 allá en Estados Unidos, y a todos los hermanos que están en el extranjero, que salieron a buscar un futuro mejor. ¡Ven, amigos! ¡Ah! Y para mi San Pedro querido, la tierra de las lagartijas, y a tembladera, la tierra de los camarones, la tierra que me vio nacer, amigo, allá en Cajamarca. ¡Ven, amigos! Siempre lo he dicho, y lo sostengo y lo sostendré, y esto nadie me quita de la cabeza. ¡Nadie! Amigo, el honor y la dignidad, nadie te la puede quitar así nomás, o te la puede enlodar. ¡Nadie! Son los valores que no tienen... que no tienen precios en ningún... en una parte del mundo, amigo. Nacemos con dignidad, con honor. Pero, amigo, por si acaso, la referencia que voy a hacer, yo no soy por si acaso hincha de... del señor Alegría, por si acaso, así que no me van a estar poniendo, este... palabras en la boca. Hay una periodista, que está en el diario, que ha salido a denunciar en el canal, donde se presenta ese señor, este Jaime Chincha. Ya. Donde lo está denunciando, al señor Alegría, por maltrato psicológico, y por abuso sexual. ¡Mírame, amigo! ¡Ay! Ustedes son testigos, ¿ah? Acá no se hace injuria, ni calumnia, ni difamación. A lo mucho, nosotros lo que hemos hecho, al menos yo sí, yo sí lo he insultado, a ese chancho grasoso de... de porqui, de Rafael López Salega. Porque es una bestia, ¿ves? Es una bestia. Un día se va a una... a un vete que había hecho su partido, y se va en estado... en estado de ebriedad. O de repente se había... echado un poco de vaporú en la nariz, no sé. ¿Y sabe qué dijo esta bestia? Al finalizar su... su mensaje, su exposición. En un estado avanzado, ¿eh, amigo? ¡Viva Perú Libre! Dijo. Ahí está, amigo, en las redes. ¡Viva Perú Libre! Y después se quiso ratificar. Y después, ¿sabe qué dijo? En su ratificación. No, 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 discúlpeme. Yo digo, del Perú Libre. ¡Decí la misma cosa! Claro, pues, amigo, eso pasa, ¿sabe qué? Claro, porque el cerebro ya lo tiene atrofiado. Y cuando el cerebro y la garganta están mal, es por algo, pues, amigo. Entonces, amigo, me voy a referir al señor Alegría. ¿Qué pasó, amigo? Cuando un periodista saca una denuncia o vota o saca al aire una noticia que lo va a ver todo el Perú y a nivel internacional también se ve, ¿qué tiene que tener? Prueba, pues, amigo. Prueba. ¿Estás de cómo va a ir esta periodista bruta sin documentos? El señor lee, el señor chinchalee la denuncia, está bien. Por eso yo les llamo narradores de noticias. Pero, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la denuncia policial? Que certifique que el señor ha sido psicológicamente en reiterada su oportunidad es abusado o también sexualmente abusado. ¿Todo es puro? Dice que su hijo fue a solicitar garantías. ¿Y dónde está la carta de garantía? ¿Dónde está la solicitud de garantía? Oye, Chincha, ya pues, ya sabemos, ya el pueblo peruano ya se dio cuenta, por eso que tú y el otro chancho gordo que también se presta para la jugada de Rafael López Aliaga es la, ¿cómo se llama este? El chibolín. ¿Chibolín? También, casi una hora le dio a Rafael López Aliaga. ¿Por qué? Porque ya había pagado ya, ya había pagado para que lo entreviste y nosotros sabemos, pues pueblo peruano sabe. 200 mil dólares, 200 mil soles le ha pagado. ¿Cuánto? 200 mil soles. le había pagado para que le haga la entrevista a Rafael López Aliaga, perdón, a Chibolín. ¿No ven que Chibolín se preocupa por todo? Por todo. Él es bien preocupado, él ama al pueblo. Uy, lo quiere mucho. Ahí no están sus grandes amigos que lo apoyaron también, Félix Moreno, ahí está Curi, el otro Juan Sotomayor y ¿dónde terminaron? ¿Dónde terminaron estos líderes políticos? En Canadá. En Canadá. O sea, no en el país de Canadá. Terminaron presos, presos por mafiosos. Y entonces, ahora viene Rafael López Aliaga, viene, mira Chincha, Jaime Chincha, no te estén prestando para el juego, la constitución es bien clara y precisa y concisa. Y lo dice, pásame la constitución, Dani, y te lo voy a leer, y esto va para ti también, oye, tortil, ¿ya? Y te lo voy a, ¿ya? La constitución es bien clara y yo me estoy refiriendo a esto. ¿Qué dice en los derechos fundamentales de la persona? En el artículo 4 dice, se lo voy a leer porque este mugroso, este obeso, grasoso de Rafael López Aliaga, nos ha tildado de mugroso. Dice así, a la libertad de información, opinión, expresión, y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el código penal y se juzgan en el fuero común. ¿Qué cosas nos quiere decir, amigo, esto? ¿De qué? ¿De que cualquiera puede hablar en una plaza como esta? ¿Me entiendes? Nadie nos puede poner impedimento, pero sin embargo el chancho grasoso este viene y dice lo voy a sacar a patada a estos mugrosos. Lo voy a votar. Y ahora ya sabemos, pues, de dónde viene toda esta denuncia, pues, contra el señor Alegría, amigo. No hay, no hay documentos que avalen o corroborren porque, amigo, la periodista le da un alias o un sobrenombre al hijo de, de, que ha sido abusado de Alegría. Le da un hijo, Bartolomé, no sé qué le da, pero si el hijo ya es mayor de edad. Claro, está en España, se fue. Además, ese muchacho no se ha criado con Gonzalo Alegría, no lo ha criado él, él se ha criado con su madre. Su vida sentimental o sexual, eso no me interesa la opción que tenga, porque, amigo, acá no, acá no se critica la opción sexual, no, hermano, tu capacidad, ¿para quién? ¿Para bien de quién? Del pueblo peruano. Acá no se critica eso, ahí no hemos tenido, hay bastante, han habido y hay bastante homosexuales en el Congreso y lesbianas también, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? Entonces, pues ahí nos vamos, vamos a la capacidad que tiene para desarrollarte como político en beneficio del país. aplausos por eso, amigo. Ahí está, Rafael López Aliaga, aliado, es solo, es soltero, ¿no? Rafael López Aliaga. Es soltero, ¿no? Entonces, entonces, si yo, si yo fuera un anti-rafaelista, también dijera, ¿por qué está solo este Rafael López Aliaga? ¿Por qué está solo? Entonces, yo podría decir otra cosa de él, pero como la, como la basura, la escogen a él, se la tiran para otro candidato. Igual ya, toda la vez pasada, pero ya Urresti ya lo denunció por calumnia y difamación al manifestar públicamente Chancho Cuyapa de que Urresti era un asesino. O sea, él confirmó al decir es un asesino que metió en la granada al periodista, que violó a una mujer. Este es imbécil, este es burro, bestia. Él no sabe que haya resolución absolutoria y que está archivado. Entonces, ya no puede, si el Poder Judicial ha dado una resolución absolutoria, ya no tiene por qué decirle asesino. Podrían decirle sí, no, ¿cómo podemos votar a este señor si ha estado involucrado, involucrado en asesinato o en violación? Claro, no puede decirle que es un asesino. Por eso es que Urresti no le aguantó las pulgas y le clavó la denuncia. Aplausos por eso, amigos. Se está yendo de boca a este Chancho Cuyapa. ¿Qué cosa cree? ¿Por qué tiene plata como cancha que viene a difamar y a curar? Lo mismo está pasando con el señor Alegría. El señor Alegría ya en la mañana ha ido a recoger toda la información. Ha ido a la fiscalía, ha ido a la municipalidad, perdón, a la comisaría de Orrante, creo que sea en Barranco, ¿no? Ahí ha sido supuestamente donde hubo la denuncia. Porque esta periodista también le van a poner la soga al cuello por tarada. No sé cuánto le habrá dado. Porque, amigos, en política la política es como la cachina acá en el Perú. Lo he dicho, lo sostengo y lo sostendré. Todo se compra y todo se... Todo se vende, pese, amigo. ¿Qué? Yo, por mi madre, que si yo hago una denuncia así y Chancho Cuyapa me paga, por lo menos le cobro un millón de dólares. Claro, pido. Porque yo no puedo decir gratuitamente, no, por ejemplo, yo puedo decir gratuitamente, sí, porque le tengo cólera a Beto Ortiz, yo no puedo decir, yo fui su primer hombre de Beto Ortiz. ¿Y qué le interesa a la gente? ¿Qué le interesa a la gente? Además, eso ya no pegaría, ¿saben por qué? Porque el mismo Beto Ortiz se ha declarado gay. No, se dice gay, amigo. Tiene que ser con cachet, sin ofender. Tipo, tipo ya, tipo leve, pues no le vas a decir Peto Ortiz. No. Hay que decirle gay, gay to rey. También, también, un tipo, es otra palabra que dice gay to rey. Amigo, entonces, ¿saben qué? Este es el problema que está pasando, por eso lo digo. Tanto alegría, tanto como resti, los dos han sido atacados, sin tener conocimiento, o tener conocimiento y desconocerlo, o se olvida, pues, el señor Rafael López Aliaga. ¿Ah? Y ya se, ya, 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 ya fue denunciado. Mira, Chancho Coyapa, mira lo que estás haciendo. Mira, solito te estás ahorcando. ¿Qué vas a decir? Que Sendero Luminoso te está atacando. Porque sería bien bestia. Amigos, les tengo otra notita, amigos. ¿Ah? Porque acá, acá no se injuria, acá no se difama, acá no se calumne, amigos. ¿Ah? Y acá está la prueba. Porque hay muchos apristas, a veces, este, compañeros, amigos que son apristas, que yo los conozco, que me han criticado, ¿no? Me dice, tú odias, me dice, a la APRA. No, 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 amigo, yo no odio a la APRA. Yo sé, ya, entre ellos se odian, pues, ahí no está Cornejo Chávez, lo sacaron. Cornejo Ramírez, no se llama, que fue suministro de vivienda, no de la APRA. Enrique Cornejo Ramírez. Enrique Cornejo Ramírez, lo votaron. Renunció a la APRA. ¿Por qué? Porque Cornejo Ramírez era presidenciable. Pero, la cúpula de la APRA prefirió que vaya Alan García. ¿Y? ¿En qué terminó? Supuestamente matándose. Y, miren las consecuencias, miren, miren las consecuencias. Amigos, acá está la prueba contundente. Este mensaje, mi coronel, mi coronel, Jarvis Colchado, señora fiscal de la nación, va para ustedes, ¿ya? Va para ustedes. Porque, supuestamente, el coronel, Jarvis Colchado, es el bravo, fue de las investigaciones, ¿sí o no? Sí. Claro, supuestamente. Entonces, mi coronel, ¿cómo se le escapó esta paloma? El pueblo se pregunta, del Perú Profundo, y los que estamos acá presentes, en la Plaza San Martín, se pregunta, ¿usted presentó ese informe a la supuesta muerte del doctor Alan García? Acá se la voy a mostrar, ¿ya? Amigo, acá está. Amigo, dice acá, un médico fallecido, habría certificado la necroxia de Alan García. Acá está, amigo, la prueba, el certificado. Ahora, ¿qué dice? El nombre de la doctora. La doctora se llama, apellido, a su número de registro en el Colegio Médico del Perú, es el 06-22-69. Su apellido paterno, Billón. Apellido materno, Valenzuela. Nombres, Angie Gandhi. Esta es la doctora que firmó el certificado de la necroxia, certificado de moción. Y acá, amigos, está la relación de los, de las víctimas que murieron en el ómnibus que se incendió allá en el terminal Fiori. Acá está, amigo. Acá está. Entonces, señor Harvey Colchado, me refería, me refiero a usted. Señor Jorge del Castillo, usted cuando lo llamaron al grupo de la LIBIA que estaba a cargo de la captura y investigación del señor Alex García, ¿le preguntaron sobre esto? ¿Ustedes creen que le habrán preguntado? No. No, pues, amigo. No. Tiene que haber un informe. Si verdaderamente él se eliminó y la prensa le ha dado a conocer al pueblo peruano, le ha dado a conocer el informe final de la supuesta muerte de Alan García. No hay nada, amigo. Lo único que han hecho es pasar el cajón cerrado del supuesto difunto. Primero, tomarle una foto a Alan García cuando estaba en el hospital. Supuestamente estaba con síntomas de vida todavía. Pusieron otro chancho ahí. No era Alan García. Y el que menos lo ha reconocido no era Alan García. Habían puesto otro, amigo. Supuestamente Alan García era derecho. no era turco. Y el malazo debe ser acá, ¿no? Se supone. Por deducción lógica. Y lo ponen en la foto al supuesto Alan García en esta... y le toman la foto por este lado y no aparece nada en el lado derecho. No aparece nada. Entonces de ahí se le duce por eso el apuro ¿de qué? De querer cremarlo, pues. De querer quemarlo. Meterlo a la caja china ¿para qué? para que no quede huella. Pero ahí no está... Ahí no solamente está amigos lo que hayan hecho para sacarlo. Acá, amigos la responsabilidad política y penal y penal alcanza a los mandos de arriba también. Claro en ese entonces estaba Vizcarra, ¿no? Claro Vizcarra asumiría la responsabilidad política pero la responsabilidad penal de la supuesta muerte de Alan García alcanza al general Avalle como director de la policía nacional al ministro del interior Morán como ministro del interior y al jefe que estaba al mando del grupo que iba a hacer la captura ¿de quién? De Alan García Pérez pero ahí no queda amigos la cosa si se comprueba que este certificado de defunción es falso es trucho automáticamente entrarían en otro delito que se llama delito contra la fe pública ¿en agravio de quién? del Estado amigo aplauso por eso amigo la prensa basura no difunde esto oye boniquita 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 delta ¿por qué no difundes esto? ah no era su amigo Alan García y no no digas eso no no digas si es su amigo o su o la palabra amiguis no amiguis también era su amiguis de Alan García era su amigo muchos por eso por eso que no quiere recordarlo Mónica delta porque le entra es sensible Mónica delta y de repente llora mucho o de repente también va a querer meterse un tiro por Alan señores este señor Beto Ortiz señores este Philly Baster ¿sí? ah no también son amigos si este Philly Baster es el de un un búfalo frustrado él ha sido aprieta toda su familia de de Philly Baster es aprieta toda su familia ah oye este Narizón Federico Salazar ¿sí? ¿pa' cuándo esto? ¿pa' cuándo? ya le han preguntado al señor al coronel Colchado sobre la supuesta muerte de Alan García ahora que ha salido la denuncia ya puntual del señor Jaime Bailey que ha manifestado públicamente que Alan García se encuentra ¿en dónde? en Suiza en Suiza ¿y por qué se encuentra en Suiza Alan García? ya ha investigado eso a ver usted que es el bravo señor Colchado este señor este general Arriola usted que de la diricota usted que es uno un raya bravo de los rayas bravo ya investigó la supuesta muerte de Alan García o también para usted o usted cree que está muerto Alan García no creo mi general puta porque los rayas los rayas no son giles si usted se va si usted se va a tragar ese cuento de que Alan García está muerto no para mí usted es un rayabamba claro pues amigo no 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 amigo acá acá no hay injuria grave ni difamación lo que han hecho ahorita con este circo de Alan García para mí es un circo pero es un circo es un circo bien armado ¿me entiendes? y esos circos cuestan mucha plata claro pues amigo acá no corre que 50 mil soles que 100 mil soles no amigo no 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 acá corren millones de dólares millones y ya se sabe por una una fuente que es por ahí que a este chancho marrano también de él lo han sacado por el sur en un en un este en un aeropuerto clandestino en una avioneta particular de un empresario por ahí lo han sacado ¿no? así que hay que estar mosca amigo con este señor bien amigos acá tengo otra noticia también acá no quería dejarlo pasar esto porque es este es importante ah ah y también tienen que ir a investigar al colegio médico peruano para ver su su número de colegiatura claro eso todo eso tiene que investigarse amigo para ver cuando murió la doctora y cuando se firmó la necrosia ¿por qué? porque supuestamente una difunta le firmó la necrosia a Alan García no de repente de repente le ha dicho a Alan García la doctora arriba arreglamos claro pues no después de entre muertos se han dado se han puesto de acuerdo han hecho un arreglo o sea señora fiscal entre muertos también arreglan así que tienen que tener cuidado claro pues amigo amigo acá amigo me voy a referir un ratito a este señor ¿sabe por qué amigo? mire lo que dice este señor amigo este señor debe debe tener un perfil bajo si está comprometido hasta las patas y se lo voy a contar me dice presidente mire lo que dice William Zapata teniendo tremendo rabo de paja dice presidente del congreso José William dice manifiesta Pedro Castillo tiene que salir por vacancia o acusación constitucional José William presidente del congreso aseguró que el presidente Pedro Castillo solo saldrá del poder por medio de una vacancia o acusación constitucional es obvio que él tiene que salir por una vacancia o una acusación inconstitucional decirle que renuncie es como para que después diga porque le piden algo que no va a hacer amigo si supuestamente Pedro Castillo ya había hecho puente para que trabajen por la gobernabilidad del país pero estos miserables ahora en la mañana han empezado de nuevo han empezado de 87 lo quieren bajar a 67 votos ¿para qué? para bajar a Pedro Castillo pero claro pues amigo claro es inconstitucional lo que están haciendo es abuso de poder por eso es que están viendo la forma que no sean 67 votos sino que pase pero ¿saben? para que pase ¿cómo? con 3 millones de dólares cada uno cada uno amigo esto es algo que la prensa basura no lo dice ahora por incapacidad moral tampoco lo pueden sacar a Pedro Castillo no lo pueden sacar a Pedro Castillo la ley es bien clara y está en su misma constitución que ha dejado Fujimori ¿y saben por qué lo dejó Fujimori? para que no lo bajen por incapacidad moral a él aplauso por eso amigo claro pues y ahora amigo hay otra cosita han sacado otra ley para que ningún ministro que haya sido censurado o interpelado pueda llegar a ser ministro al futuro en cualquier grupo político que entre al poder claro pues miren cuántos ministros han cambiado con censura con interpelación claro puros allegados aquí en a Pedro Castillo porque para ellos todos los ministros que han sido convocados por Pedro Castillo todos son comunistas y solamente ellos solamente se pueden convocar como ministros claro entonces amigo este es otra están haciendo un montón de artimañas ¿para qué? para que Pedro Castillo a futuro o perdón a mediano plazo nada más lo puedan bajar amigo acá hay otra notita amigo que les quiero leer ya amigo miren ¿por qué no cierra de una vez? claro amigo esa es la verdad lo que dice el señor acá el amigo está muy bien amigo Pedro Castillo tuvo la oportunidad la oportunidad de el 28 de julio pedir la vacancia perdón pedir la cuestión de confianza claro y el isofato presentar un radical ahí para que le niegue la cuestión de confianza y ahí cerrar el congreso ahorita ya tiene que pedir miren el hombre está que pide puentes y los miserables estos están que le dinamitan los puentes no quieren ¿saben por qué no quieren? porque ellos están pensando más en los 3 millones de dólares aplauso por eso amigo la mafia pues amigo amigo y acá hay que ser bien claro preciso y conciso no es que Pedro Castillo no es un peligro amigo para la mafia no no Pedro Castillo pues no tiene el nivel por decirte no de un político pues que tenga renombre a nivel internacional o pese políticamente en Latinoamérica no amigo lo he dicho y lo sostengo Pedro Castillo tiene sus limitaciones o no las tiene los tiene pues amigo y él también lo dijo lo manifestó cuando él dijo públicamente que él no había sido preparado para ser presidente pero pero en qué en qué sentido lo dijo de que a él no lo habían llevado pues a Estados Unidos para prepararlo para que le hagan firmar la hoja de ruta o para que le diga el Fondo Monetario o el Banco Mundial usted tiene que hacer esto así como se le dieron a Ollantumala se acuerdan la confié por mangas y por ñangas le hizo firmar la hoja de ruta claro amigo claro pues entonces mire el problema de Castillo el problema no es Pedro Castillo ¿sabe cuál es el problema de fondo? el problema de fondo es que todas las empresas y esos tres milloncitos de dólares que están ofreciendo ¿sabe cuál es el problema? el problema es que las empresas que nos deben en total cerca de 40 mil millones de soles no quieren pagar su deuda no la quieren pagar hermano del Perú Profundo no quieren pagar su deuda por eso es que ahora se están reuniendo todos los mafiosos han hecho una asamblea ¿para qué? para reducir el número de votos y poder pagar a Pedro Castillo claro y cobrar los tres millones de dólares porque se supone que ellos van a firmar una relación claro amigo y en el conteo de votos se va a ver y ellos ya y ellos después ya pasan por caja pues ahora la pregunta es pero tres millones es mucha plata no amigo ¿saben por qué le van a dar los tres millones o quieren darle supuestamente los tres millones porque eso es la cantidad de dinero que no van a recibir durante estos cuatro y tantos años que quedan de gobierno ¿me entiendes? por eso a ellos más les conviene recibir los tres millones de dólares pues lo importante no solamente los 67 votos si se puede conseguir más más pero afilados pues bien bien ganados pues amigos bien ganados bien ganados para ellos pero para nosotros ese dinero ¿y dónde sale? ese dinero que le van a dar esos tres millones no es de las empresas amigos ese dinero es de los peruanos esto debió entrar a la caja fiscal ¿para qué? para hacer más colegios para hacer más universidades para hacer más hospitales para incrementar el sueldo la pensión a nuestros este jubilados a nuestros policías a nuestros médicos a nuestros profesores repoblar las zonas fronterizas todo eso se hubiese hecho con la plata que estos miserables no quieren pagar y ahora encima quieren sacar a un presidente que dice que es comunista y un un imbécil oye sátrapa no me acuerdo tu apellido un congresista ha presentado una moción al congreso ¿para qué? para que se investigue a Pedro Castillo por presunta víncula y no solamente a Pedro Castillo a su entorno familiar y a su entorno político ¿para qué? para que lo investigue por presuntas claro por presunta relación con sendero luminoso amigo ¿es justo eso? ¿sí o no? no pues amigo claro ¿cómo? amigo mi general Arreola usted que es jefe de la Dirkote ya pues ya uno los colegas que lo escuchan porque yo me reúno con ellos yo me reúno con ellos no sé no sé en qué está pecando usted pero está pecando y eso no es así porque si usted pide idoneidad pide que no haya terrorismo que todos los luchadores sociales sí pero la constitución está bien dice que todo el que esté con ella va a ser denunciado por apología al terrorismo mi general ¿usted cree que es idóneo? ¿usted es idóneo? yo le voy a demostrar que usted no es idóneo le voy a demostrar ¿está bien? no se vaya a molestar pero eso lo dicen todos los colegas con el cual yo he conversado la primera pregunta que daría usted mi general de la DIRCOTE es jefe de la DIRCOTE Nicolás el señor Arrioda por si acaso y es un efectivo que proviene de dónde de la policía de investigación en el Perú ¿me entienden? y ahí están los bravos pero la primera pregunta que le haría mi general es esto ¿por qué usted siendo jefe del grupo Jain también de uno de los que componía el grupo Jain ¿usted permitió ¿por qué permitió usted que desactiven el grupo Jain después de la captura de la cúpula de Sendero Luminoso? una dos aquí está lo más bravo mi general yo quisiera pero yo sé que me voy a reunir con usted en cualquier momento me voy a reunir para yo quedar tranquilo y los colegas también queden tranquilos dígame usted ¿usted sabía que policía de investigaciones que guardia republicana que guardia civil eran instituciones que ya tenían su mística tenían sus héroes tenían su historia dentro de la vida institucional del Perú y otra los amigos que cada uno tenía cada institución tenía su funcionabilidad tenía su campo de acción cada institución tenía sus equipos para la lucha contra el terrorismo contra el narcotráfico en especial policía de investigaciones del Perú tenía Dinandro Dirección Nacional Antidroga tenía la DIRCOTE la Dirección contra el Terrorismo que es de donde proviene el grupo Jain de ahí de esa unidad amigos tenía guardia civil que estaba a cargo de funciones muy específicamente como el orden interno el turismo comisarías a nivel nacional otra guardia republicana estaba a cargo de los penales de las fronteras de los servicios de seguridad de palacio de gobierno ministerio todo la logística del estado y dígame si usted sabía que cada institución tenía su mística tenía sus héroes usted ¿por qué permitió que ese par de delincuentes de Fujimores y Montesinos desactivaran esas tres instituciones? ¿por qué? amigos yo he escuchado un una entrevista que le hicieron al general Arreola y él manifiesta en una parte dice que se desactivó el grupo Gein por celos por celos ¿por celos de quién? ¿por celos de quién? de miembros generales oficiales de las fuerzas armadas ¿saben por qué? porque cuando antes de la captura de Abimael Gouman y su cúpula habían sido frustradas dos capturas pero ya no fueron tontos los del grupo Gein y ya no le daban la información por eso es que cuando capturan a la cúpula de Sendero Luminoso se molesta Montesinos y Fujimori ¿y dónde estaban ellos? a la captura de la cúpula ¿dónde estaban? estaban en la selva desestresándose por eso es que cuando vienen a Lima se enojaron ¿y sabe por qué más se enojaron? porque el terrorismo debería existir para ellos era un mal necesario el terrorismo ¿sabe por qué? porque con el terrorismo le sacaban la michi al Estado o sea le robaban al Estado le robaban generales todo le robaban en el rancho en los viáticos y en las comisiones a los efectivos policiales cuando iban allá a la zona a combatir el terrorismo y el narcotráfico amigo esa es la verdad pero el señor el señor este Arriola dice que por celos desactivaron el GI ¿no amigo? ¿sabe cuál era? la unificación la base era desaparecer esa esa gran institución policial como se llamó la policía de investigaciones del Perú ¿sabe por qué? porque en sus manos caían los grandes los grandes dueños de la firma pues de narcotraficantes y en esa unidad corría ¿qué? ¿mucho qué? mucho billete pues amigo en esa Dinandro corría mucho billete mucha plata por eso por eso se ha desactivado por eso era la vida desaparecer la policía de investigaciones del Perú era por el billete o no señor Villachiro o no señor Catín Vidal o no señor este Benedicto Jiménez o no fue por el billete que entraba a esa unidad aplauso por eso amigo las cosas como son amigo no era que porque celos ni nada no amigo muchas gracias me voy a mi segunda disertación va a entrar nuestro amigo Augusto del Congar voy a pasar por su ubicación a ver si hay algún apoyo económico para el caldo sin presa muchas gracias en estos momentos va a entrar el hermano Augusto del Congar ya volvemos